Pero él se interesó en mí, en lo sexual, y bueno, lo grabo porque siento rabia y siento molestia muchas veces. Este video, divulgado inicialmente por una plataforma digital, muestra a un presunto joven venezolano que graba las evidencias de una relación homosexual con un sacerdote afrodescendiente. Según este extranjero, él llegó a la Basílica de Don Bosco, previo a la Jornada Mundial de la Juventud, a pedir trabajo para subsistir. Sin embargo, el sacerdote le pidió sexo a cambio de darle empleo. Posteriormente, otros sacerdotes le pidieron proporcionar placeres sexuales. A los minutos de divulgarse en redes sociales este video, el sábado 21 de septiembre, la Iglesia Católica emitió un comunicado que en una de sus partes dice, La arquidiócesis de Panamá se siente profundamente herida y avergonzada al recibir informaciones sobre las conductas inapropiadas y escandalosas de los sacerdotes Rogelio Topping, Orlando Rivera y Carl Madrid, lo que ha motivado la decisión de separarlos de sus funciones y deberes como presbíteros desde el pasado 6 de septiembre de 2019, según se prevé en la Iglesia Católica ante estas circunstancias. Hasta el momento, la Iglesia arquidiocesana no ha sido informada de que exista alguna acusación en contra de estos presbíteros, pero se ha tomado esta previsión de suspenderlos con el fin de restablecer la justicia, procurar la conversión del clero y reparar el escándalo causado. La noticia que señala a tres sacerdotes de mantener relaciones homosexuales ha causado diferentes reacciones en la sociedad. El abogado Alfonso Fraguela escribió en su cuenta de Twitter, la fe está en crisis, la separación de unos sacerdotes de la Iglesia en Panamá confirma que la sociedad panameña colapsó. Otras figuras de la sociedad que emitieron su opinión fueron el profesor Miguel Antonio Bernal y el político Jorge Gamboa Rosemela. La Iglesia tiene su mecanismo de solucionar esas cosas, ellos son tan humanos como nosotros, esto no justificó para nada, pero querer desplegar ahora a la Iglesia de esta manera cuando en el gobierno hay para recrearse 17 mil veces más que los tres o cuatro curas que andan en esas porquerías. Lamentable, ojalá que definitivamente todo es parte del mismo cuerpo social de la nación panameña, la Iglesia, las iglesias, los gremios, los partidos, todos estamos padeciendo y definitivamente hay una degradación. Estudiantes, oficinistas y extranjeros residentes en el país también reaccionaron. Los sacerdotes todos somos humanos, pues hasta ellos, entonces en sí ellos también cometen errores, está mal porque realmente hasta los ojos de Dios está mal, pero bueno y tiene que responder por lo que hizo. Por ningún motivo esos actos deben permitirse independientemente de la religión, ¿verdad? Porque si tú tienes un buen comportamiento, tú puedes ir a la Iglesia, pero si tú no tienes un buen comportamiento no serás salvo. Especulan en su Iglesia que está mal hacer cosas delante de Dios y ellos lo hacen, y si una persona lo hace, pues ante los ojos nosotros está mal, pero si ellos lo hacen, ¿para qué ellos son ese entonces? Como pastores y como cualquiera, es un deslín, ¿no? Esto también opino que no se puede parcializar que el pastor, que el, ¿cómo te digo esto? El pastor y el sacerdote, todos son seres humanos. El equipo de Next Noticias se trasladó a la Basílica de Don Bosco para investigar sobre este supuesto venezolano, quien dijo haber trabajado en ese templo y haber sido utilizado por sacerdotes como un objeto sexual. En la Basílica se nos entregó un comunicado, que en uno de sus párrafos dice, Ante las noticias que están circulando en medios de comunicación, declaramos Primero, que rechazamos el uso indebido de la imagen de la Basílica Don Bosco de Panamá en un video que anda circulando en redes sociales. En el video se escucha que el supuesto venezolano ofrece un menor nicaragüense al sacerdote afrodescendiente. A él le gusta, él tiene 17 años, 16 años, pero está guapísimo, 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 guapísimo. Vamos a ver si cuando te recuperes, el aprecio, hacemos una cita con él, mejor. En el video se observa que el presbítero acepta el ofrecimiento. Perfecto, coincido en ti. Fuentes del Ministerio Público informaron que se abrió una investigación de oficio por supuesto delito de explotación sexual y acceso carnal en perjuicio de un menor de edad. Con Cámara de Cristian Setúr, Linda Brand, Next Noticias. Cámara de Cristian Setúr, Linda Brand, Next Noticias.